Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Premiere de la materia de herramientas tecnológicas 2. En esta ocasión vamos a analizar las características de la herramienta de corrección de deformación de lente. Esto puede ser muy útil cuando utilizamos la combinación de varias lentes o ópticas, cuando trabajamos por ejemplo en un cortometraje o en una producción en DSLR y sobre todo cuando sumamos a nuestras producciones imágenes de cámaras tipo GoPro o estas cámaras de aventura que tienen una lente muy angular. Estas cámaras están presentes en multitud de producciones, en drones, carros, lugares inaccesibles para el operador, etc. Y por su pequeño tamaño y su configuración, portan lentes muy angulares que normalmente introducen una distorsión o una aberración de las líneas de la imagen muy fuertes, deformando mucho los elementos que están en cuadro. Para corregir este efecto existe toda una gama de herramientas de Premiere que podemos utilizar según el tipo de lente y de marca, pero que como veremos a lo largo de este tutorial van a estar todas basadas en el mismo efecto, el que corrige la deformación de la lente. Esta gama de efectos la vamos a encontrar en ajustes preestablecidos y si ven aquí como desplegamos aparece en la segunda opción eliminación de distorsión de la lente. En la versión en inglés puede aparecer como Lens Distortion Removal. Desplegando la opción vemos que aparecen dos fabricantes, DJI y GoPro, que son los que van a tener diferentes tipos de ajustes y diferentes modelos que ya incorpora Premiere para que se haga esa corrección automática. Estos efectos asociados a una marca y modelo determinado no son más que el efecto genérico con una serie de ajustes preestablecidos vinculados con los distintos modelos que hay de cada cámara en ese momento disponible en el mercado. Hay que tener en cuenta que Premiere va actualizando progresivamente los modelos y si no hemos actualizado el software recientemente puede ser que no encontremos un modelo de cámara si es muy nuevo. Igualmente podemos encontrarnos con imágenes que no hayamos grabado con DJI o con GoPro y que requieran corrección de lente. En este caso podemos buscar y aplicar el efecto genérico, Lens Distortion o distorsión de lente que podemos encontrar en efectos de vídeo, distorsión y aquí aparece distorsión de lente. Para el primer ejemplo las imágenes han sido grabadas con una GoPro Hero 3 Plus Black A720 por tanto tendremos que buscar ese ajuste dentro de los ajustes preestablecidos y como comentábamos antes dentro de eliminación de distorsión de la lente o Lens Distortion Removal. Buscamos aquí, de las cuatro opciones que yo tengo instaladas en este caso la Hero 3 Plus Black está aquí y en este caso vamos a hacer la aplicación del efecto de corrección de lentes teniendo en cuenta que ya digo la imagen está a 720. En este caso voy a aplicar el angosto y vemos los cambios que se van a producir en la imagen. De nuevo podemos ver la imagen un poquitico más grande y vamos a ver los cambios que se producen que si bien esta imagen quizá no requería demasiado ajuste porque tampoco estaba muy deformada sí que vemos sobre todo en las líneas horizontales en la pista de skate sí que hay alguna deformación que se va a corregir bastante bien con la distorsión de lentes en 720 en este caso la opción que nos ofrece Premiere ofrece tres opciones medio, panorámico, perdón cuatro opciones medio, panorámico, superview y angosto bueno pues con el angosto va a ser suficiente para el segundo ejemplo tengo un plano hecho con drone en este caso por aquí me va a servir muy bien vamos a ver un poquito más de la toma tengo un plano hecho con drone con un DJI y en este caso la imagen también está grabada a 720 buscamos el efecto esto vemos que es muy fácil que simplemente hay que buscar el efecto si conocemos la marca y el modelo de lente con el que hemos grabado la imagen en este caso DJI Phantom 2 Vision Plus 720 vemos que tenemos de nuevo dos opciones en este caso yo me voy a decantar por el medio pero podemos probar a ver cómo se produce el cambio ¿cómo podemos ver si realmente está deformando o está arreglando la imagen? vamos a ir a una zona donde tengas líneas de referencia o que nos puedan servir de referencia tanto en vertical como en horizontal por ejemplo aquí vemos que hay una línea que obviamente en la realidad es recta si nosotros la viéramos inmediación de la cámara sería recta pero que la imagen la ha distorsionado bastante aquí la podemos ver sin aplicar el efecto vemos que está bastante deformado cuando introducimos la aplicación del efecto se produce una desesferización de la imagen y las líneas aparecen mucho más rectas y para el tercero de los ejemplos vamos a aplicar el efecto de distorsión de lente que encontramos en la carpeta distorsionar por tanto de estos ya nos olvidamos vamos a efectos de vídeo distorsionar, distorsión de lente y lo aplicamos vemos que al aplicarlo no ocurre nada como en los otros casos porque en los otros casos ya tenían una variación de los ítems o los parámetros que condicionan o que ajustan ese efecto de los cinco sliders que aparecen el primero, el que pone curvatura va a ser el más interesante el más importante el más habitual a la hora de modificarlo recuerdo que al principio del vídeo hemos comentado que este efecto acentúa o atenúa la esferización de la imagen y así elimina la deformación que introducen las lentes angulares pues bien, mediante la variación de esta curvatura vamos a poder ajustarlo las líneas rectas del plano nos pueden ayudar mucho en cada caso debemos elegir las verticales o las horizontales para que nos sirvan como guía de corrección de la distorsión en este caso vemos que la cámara está centrada en el carro y vamos a ir viendo como tenemos dos líneas prácticamente simétricas rectas verticales puestas a cada lado de la imagen entonces buscaremos un punto en el que la referencia sea buena y podamos ver como por ejemplo con esa farola como aplicamos ese efecto de eliminación de la distorsión cuando el efecto lo tenemos a cero podemos ver cuando llevamos el slider en las dos partes como esferizamos la imagen o la desesferizamos ahí vemos lo que hace el efecto en realidad que es deformar un poquito la imagen o sea, compensar con una deformación la deformación que ha introducido la lente de las cosas que están en la realidad obviamente en este caso no vamos a ir a valores de curvatura positivos sino que deberemos ir a valores de curvatura negativos en este caso alrededor de menos 24 va a estar muy bien porque vemos que la imagen ya va a quedar bastante bien equilibrada la línea de la farola que hemos usado como referencia va a quedar bastante recta pero luego podemos hacer más ajustes con los cuatro sliders de descentrado vertical descentrado horizontal prisma vertical y prisma horizontal voy a moverlos voy a hacer la prueba para que veamos lo que ocurre con la imagen en este caso el descentrado vertical y el horizontal no van a servirme para arreglar la imagen por tanto los voy a dejar a cero el prisma vertical tampoco va a hacer gran cosa con mi imagen pero sí que el prisma horizontal en un movimiento en un ajuste muy leve yo creo que en menos uno puede mejorar un poquito la imagen porque sí que quizá cuando veamos toda la toma si vemos la toma en cero y en menos uno vemos como quizá es más realista dejándolo a menos uno veámoslo en pantalla completa y con el ajuste visualizándolo al máximo y vemos como la imagen ha mejorado mucho sus prestaciones y sobre todo se va a integrar mucho mejor con otras imágenes que no tengan deformación de lente si es una producción en la que hemos usado varias cámaras como comentamos muchas ocasiones a la hora de aplicar efectos en Premiere tendremos que ir probando en función de cada lente y cada circunstancia de grabación bien sea a partir de efectos predefinidos porque sepamos con qué modelo de cámara hemos hecho nuestra toma y coincida con las que tenemos instaladas en Premiere bien sea de forma manual ya han visto como esta herramienta tiene poca complicación les animo a que practiquen y a que sigan mejorando sus producciones a partir del manejo de sencillas herramientas como esta espero que este vídeo haya sido de su interés reciban un cordial saludo y hasta la próxima gracias gracias gracias